Artistas folclóricos de dentro y fuera de China muestran sus habilidades con el kongzu, diábolo, un jeite tradicional chino. Pautin, una ciudad de la provincia china de Hubei, acoge estos días el Festival Internacional del Diábolo. El Festival Internacional del Diábolo reúne a más de 4.500 entusiastas, agrupados en 319 equipos procedentes de dentro y fuera de China. Sus actuaciones atraen a miles de personas en el estadio del pueblo de la ciudad. Estoy muy feliz por poder mostrar mis movimientos a gente de todo el país. También es una oportunidad para aprender de otros artistas del diábolo. En los últimos días he practicado cada día cuatro horas porque sabemos que el Festival Internacional del Diábolo de Baudín es el mayor de su tipo en el país y queremos hacerlo lo mejor posible en el festival. Jugar con el diábolo es una buena forma de mantenerse en forma. El festival es una buena plataforma para introducir el diábolo a más personas. El diábolo está hecho de bambú. Su nombre chino, kongyu, significa bambú hueco. Los chinos han jugado con él desde hace más de 600 años. El pasatiempo prevalece en varias regiones. En el norte de China, la gente, especialmente los niños, juega durante la fiesta de la primavera y otros festivales usando movimientos complejos. Este juguete se ha convertido en un objeto acrobático tradicional. El juego del diábolo combina ejercicio con entretenimiento y ejecución, sin duda una buena manera de estar en forma. CGTN en español.